Surge preocupación ante dos ataques sexuales en San Diego, en ambos casos los responsables siguen libres. Vamos en vivo con Marco Serrano, que nos tiene todos los detalles. Marco, buenas noches. ¿Qué tal Pedro? Muy buenas noches. Hablamos con los vecinos del área que nos narran lo ocurrido y también nos comparten su consternación. Ahí estaba tirado un bulto. De allí la pusieron en la ambulancia. Es el momento cuando paramédicos ingresan en camilla a una mujer después de ser violada en Barrio Logan. Vecinos están atónitos ante lo ocurrido la noche de este lunes. La víctima bajó de un autobús a eso de las 8 de la noche en la avenida Logan. Y tras unos pasos, dos hombres la tomaron por sorpresa, le cubrieron la cabeza por completo y abusaron de ella en plena vía pública atrás de un contenedor de basura. Toda esta parte está muy oscura, no hay una iluminación. Minutos después pidió auxilio, llegó la ambulancia y la policía, pero los sujetos ya habían huido. Pero como está inmediatamente la bajada del freeway ahí abajo, se pudieron escapar por allí. Lamentablemente este no es el único ataque sexual de la semana. Un día antes una adolescente, mientras esperaba el trolley en la parada de la avenida Yuclid, fue ultrajada por un joven afroamericano. Afortunadamente ella logró escapar y no pasó a mayores. Incidentes como este, sin embargo, hablan de la importancia, sin considerar lugar y hora, de que las mujeres en específico se mantengan alerta de sus alrededores, aunque muchas no lo tomen en cuenta. La verdad no, no tomo eso en cuenta. En este gimnasio de box del centro de San Diego, no solo los hombres reciben entrenamiento. Entre los clientes también se encuentran mujeres que consideran necesario aprender a defenderse. Para evitar ser el blanco de un ataque, autoridades recomiendan que camine siempre alerta y no con la mirada concentrada en el teléfono y otras distracciones. Si escucha música, lleve el volumen bajo y así podrá oír si alguien está a punto de abordarla. Camine acompañada y lleve las manos libres y cargue gas pimienta si se puede. En cuanto a la violación ocurrida en Barrio Logan, la policía tiene pocas pistas con qué trabajar. No hay descripción alguna de los responsables. Cualquier persona que tenga información sobre alguno de estos casos, no duden en reportarlo de inmediato a las autoridades. Es lo que tenemos, Pedro, de regreso contigo al estudio. Marco, gracias por tu información y por las recomendaciones. Buenas noches.